Bien, vamos a calcular el Jacobiano de velocidad angular, en este caso, en el robot que tenemos en la figura con dos grados de libertad, dos articulaciones rotacionales. Bien, para ello tenemos aquí ya directamente puestos los resultados intermedios y final del programa cinéutico directo que son los que utilizaremos para obtener el Jacobiano. Para ello vamos a recordar que el Jacobiano, en este caso, el Jacobiano de velocidad angular va a depender de esas dos articulaciones, tita 1 y tita 2, y nos va a permitir deducir la velocidad angular de la pinza, en este caso del sistema referenciado expresado en la base cero, multiplicando dicho Jacobiano por las dos articulaciones, por las dos velocidades de la articulación, tita 1 punto y tita 2 punto, donde, en este caso, hemos dicho que ese Jacobiano de velocidad angular se va a calcular directamente según la sesión anterior, cogiendo los ejes z0 y z1. Son ejes que los podemos deducir directamente del programa cinéutico directo. ¿Dónde está z0? Pues z0 es el eje, directamente, la proyección del eje z0 en el sistema referencia cero, viene dado por el vector unitario k, k sub 0, k genérico, tiene componentes 0, 0, 1. ¿Y dónde cogemos z1? Pues z1, en el problema cinéutico directo, lo vamos a coger directamente de la matriz de transformación homogénea, que nos relaciona el sistema referencia 1 con respecto al 0. Y cogemos la tercera columna que describe cómo está el eje z1 expresado en la base cero. Por lo tanto, esos componentes van a ser también 0, 0, 1. ¿Resultado, por lo tanto, del jacobiano? Pues el resultado del jacobiano, en este caso tan sencillo, es constante, no depende de las variables de articulación, y es una matriz 0, 0, 1 en sus dos columnas. Por lo tanto, es una dimensión de 3 por 2. Y para, en este caso, obtener la velocidad angular, sustituimos el jacobiano, 0, 0, 0, 0, 1, 1, y lo multiplicamos por las dos velocidades de articulación, tita 1 punto y tita 2 puntos, y lo que nos da como resultado son las tres componentes de la velocidad angular de la pinza, que van a ser 0 por tita 1 punto más 0 por tita 2 puntos. Primera componente en el eje x, 0. Segunda componente, 0 por tita 1 punto más 0 por tita 2 punto 0. Y la tercera componente va a ser tita 1 punto más tita 2 puntos. Esas son las tres componentes, omega x, omega y y omega z de la velocidad angular que poseen ese sistema de referencia, ubicado en la pinza, expresado en la base 0. Bien, pues, este es el ejemplo que nos ha permitido deducir el jacobiano velocidad angular en este robot sencillo con dos grados de libertad. Eso es todo. Gracias.